¿Y qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro del canal ¿Cómo que difícil? En esta ocasión vamos a pegarnos con una aplicación que cada vez es más importante junto con el DNI electrónico para los trámites que tienen que ver sobre todo con la administración pública, sobre todo aquí en España. Esa aplicación clave, es una arroba, clave PIN, que lo que nos permite es utilizar el teléfono como una medida de autentificación de segundo nivel o incluso de primero. Este vídeo lo voy a hacer cortito y lo voy a reutilizar en los siguientes vídeos que vamos a hacer porque vais a ver que en muchos de ellos la única manera que tenemos de activar funciones, de que la administración sepa que somos nosotros los que estamos activando nuestro propio servicio es a través de una identificación ya que no es presencial, entonces lo vamos a hacer con esta utilidad, con la clave PIN. Venga, poneros vosotros también las gafas de pensar que vamos para allá. Vale. Bueno, vamos a meternos ya en la arena, ¿vale? Un detalle importante que tenéis que tener todos claros es que para activar estas medidas de autentificación el teléfono sí o sí tiene que estar con la pantalla bloqueada o por PIN o por contraseña, o con rancos faciales, huella digital, por cualquier sistema. Si no, no os lo va a permitir. De hecho, os lo va a decir, por lo cual no hay posible error. Si os dice ponga usted un sistema de protección, pues os lo ponéis o no usáis la clave PIN, ¿vale? Entonces, vamos a desbloquear, vamos a poner aquí nuestra contraseña hipersecreta, 3636, cuidado con las hernias, ¿vale? Y vamos a instalar la aplicación, ¿vale? Nos vamos al Play Store, en mi caso lo voy a hacer con un Android, obviamente con iOS es lo mismo, pero con su propia aplicación, ¿vale? Su propio Market. ¿Vale? Y buscamos aquí, a ver, clave PIN. De hecho, veréis que en cuanto ponemos clave, ya nos aparece porque es una cosa muy, 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 muy habitual, ¿vale? Entonces, fijaros que está, agencia estatal, administración tributaria y demás. Muy bien. Instalar. Hasta aquí vamos bien, ¿eh? Hasta aquí es todo muy, muy sencillo. Veréis que se instala, dependiendo de vuestra conexión, se instala más o menos rápido. Muy bien, pues ya se ha instalado y vamos a abrirla. Regístrese con clave, previamente debe registrarse para sustituir el sistema. Muy bien, vamos a registrarnos. Activa ese dispositivo. Activar, lo vamos a recibir en un SMS. Perfecto. Siguiente. Acceda al PIN que hayáis solicitado. Esto es la mecánica tradicional de funcionamiento. Siguiente. Aquí nos da una explicación de para qué sirve el sistema PIN. Si tenéis oportunidad, por supuesto, luego lo leís. No lo vamos a leer ahora, lógicamente. Acepta. Muy bien, y aquí ya empezamos con la chicha, ¿vale? Lo primero que nos pide es nuestro DNI. Vale, pues entonces yo me voy a poner el mío. Acepta. Muy bien. Ahora nos pide la fecha de caducidad. La tenemos en el propio documento, ¿vale? De todas maneras, si no, si os fijáis, aquí abajo tenéis el... ¿Dónde puedo encontrar la fecha de caducidad? Y os sale un pequeño esquema que os indica dónde lo podéis ver. Si es el DNI, el de arriba es el 3.0, el más actual, y si no, pues el 2.0. Muy bien. Volvemos atrás y ponemos nuestra fecha de caducidad del DNI. Vale. Es un sistema que es con un calendario, con lo cual es súper sencillo, ¿eh? No hay posibilidad de equivocarse. Ok. Y le damos a aceptar. Perfecto. Ahora nos pide el patrón, el PIN o el bloqueo con el que tenemos bloqueado el teléfono. Acordaros que era un requisito indispensable, ¿vale? Y ahora me va a enviar al código que tenemos, al teléfono. Que tenemos un mensaje en un SMS, el cual pongo el código que me lo han enviado, lo coloco yo aquí y entonces ya activaría el sistema. Un detalle. Es probable que alguno de vosotros, dependiendo si antes lo habéis tenido o estado o no, os puede forzar a realizar una videollamada, ¿vale? Con lo cual intentad hacer esto en horario que podéis llamar. Es porque alguien tiene que contrastar vuestro DNI, o sea, vuestra cara con la que tenéis en el DNI, por motivos obvios. Imaginaros que alguien se encuentra en vuestra cartera, coge el DNI, activa esto y empieza a hacer... Se empieza a identificar en diferentes servicios. Alguien tiene que certificarlo, ¿vale? Muy bien, yo en este caso, como ya lo tengo activado, pues no me lo va a pedir, ¿vale? Venga. Pues nada, siguiente, siguiente. Y con esto ya tenemos activado la clave PIN, que es lo que nos va a permitir recibir mensajes de contraseñas en el teléfono. Y bueno, ya está. Habéis visto que es súper sencillo. A partir de este momento ya tenemos acceso a muchísimas páginas web oficiales de la administración, de la agencia tributaria. Ahora después, en otro de los vídeos que vamos a hacer después de este, vamos a activar nuestra aplicación MiDGT, la que permite llevar los datos, la documentación técnica del vehículo y nuestro carnet de conducir en el smartphone. Y veréis cómo es imprescindible tenerla activada esta por motivos obvios de identificación. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues nada, ya podéis conectaros con el mundo mundial. ¡Portaros bien! ¡Gracias! ¡Gracias!